Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en el canal y bueno como estáis viendo ahí en pantalla pues estamos en Shakata, de vez en cuando saco noticias de esta página y estáis viendo ahí que hay un videojuego, bueno un videojuego no, un juego de mesa que se llama Arqueras de NAN y que es para que aprendas SQL con Arqueras y Orkon. Es un juego de mesa en el que a base de tirar cartas y a base de intentar conquistar territorios pues aprendes las diferentes sentencias de SQL. Yo me he estado leyendo la noticia y la verdad es que es bastante interesante, la dejaré luego en la descripción del vídeo por eso la estoy comentando y nos permite este juego de mesa que está recomendado para jugadores a partir de 10 años y cuyas partidas por lo que pone aquí pues no son muy largas, son de 10 a 20 minutos, pues nos ayudará a aprender los conceptos de SQL Server mejor dicho. Lo que trae el juego son 7 losetas que son los territorios que en realidad cada uno de estos territorios luego realmente si lo asimilamos a lo que sería SQL pues sería una tabla y trae diferentes cartas que serían las instrucciones, veis aquí está por ejemplo lo que pone COUNT, para los que sepáis SQL SQL pues un select asterisco from count, un select count asterisco from x tabla pues te da el número de registros de esa tabla por ejemplo. Nos cuenta aquí un poco por encima, os dejaré la noticia entera para que para que la leáis si os interesa, sobre todo si tenéis hijos o niños pequeños al cargo en el que estéis interesados en introducirlas a este mundo que aprendan SQL sin darse cuenta, si les interesa o si os interesa a vosotros que lo aprendan. Ahí veis que son estas 7 losetas y luego en función de estas cartas pues vas conquistando, desconquistando, borrando, enfrentándote en los territorios, lo típico. Ves aquí nos pone que la decisión sobre el territorio atacar se resuelve con el lanzamiento de tres fichas de selección que simulan un dado y se lanzan tantas veces como ataques se deben realizar en un turno. Estoy bajando aquí la noticia porque vi que había aquí ya unas tablitas, bueno primero nos dice las acciones disponibles para avisar a los arqueros que en realidad pues son instrucciones de SQL. Veis aquí las diferentes cartas, por un lado con el COUNT se utiliza para lanzar flechas a todos los territorios que contengan uno, dos o tres estandartes, independientemente de su color. El jugador elige el número asociado a la instrucción COUN. Bueno pues tantas fechas como como el COUN nos diga. Luego tenemos la instrucción NOT. Esta es, ya sabéis, la típica consulta que queremos todos los registros que no cumplen una condición, pues esto es para lanzar flechas a todos los territorios que no contengan el color escogido por el jugador que defiende el territorio. Luego tenemos la condición AN, que si se debe cumplir en una sentencia SQL, por ejemplo queremos todas las personas que sean mujeres y que tengan más de 50 años, por ejemplo deben cumplir las dos condiciones o todos los hombres que tengan menos de 30 años, por ejemplo. Por poner un ejemplo, pues aquí en el juego el AN se utiliza para lanzar flechas a todos los territorios que contengan todos los colores elegidos, que podrían ser el mismo. Luego tenemos la carta con el OR, para lanzar flechas a los territorios que tengan algunos de los colores elegidos. La misma sentencia que os he comentado antes, todas las mujeres que tengan más de 50 años y que sean mujeres, eso sería con el AN, podríamos cambiar la condición para que nos devuelva todos los registros, en este caso que sean mujeres o que tengan más de 50 años. Esto que implica que te puede devolver también hombres de más de 50 años. Vale, pues aquí lo simulan de esta manera. Y luego tenemos el LIKE. El LIKE se utiliza, ya los que sepáis SQL, pues para ver si se cumple cierto patrón que devuelven los valores. Por ejemplo, una consulta que nos devuelva todas las palabras que condena, que contengan la cadena gato, por ejemplo. Pues todas las palabras que contengan la cadena gato, o todas las frases que contengan la palabra gato, pues nada la devolvería. Para los que no sepáis nada de SQL, pues eso es a grande rasgo lo que traes. Pues eso lo puedes simular con las diferentes cartas y vas aprendiendo. Mirar aquí nos cuenta que las siete flechas, las siete, las siete fichas que hay, o enlabones, veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, que forman el tablero. Es decir, el tablero, en realidad, pues serían, pues estas siete fichas, estas siete piezas, que en realidad, pues si veis aquí, simulan como una base de datos, ¿no? Aquí si haces un select asterisco que fueron los territorios, pues estos son los diferentes territorios. Nos está dando el ID, nos está dando el color. Por ejemplo, este que solo contiene el verde, pues es este. Este que contiene el verde y el rojo, sería este. Este que contiene los tres, pues este último, es el último que lo contiene. Y bueno, si os dais cuenta, aparte de las condiciones de verde, rojo y azul, pues si os dais cuenta, también esto es, no sé si será casualidad o predeterminado, estos son los números en binario, ¿no? 0, 0, 1 es 1, 0, 1, 0 es 2, 0, 11 es 3, 1, 0, 0 es 4, 1, 0, 1 es 5, 1, 1, 0 es 6, y 1, 1, 7, y 1, 1, 1 es 7. Y será casualidad o será a propósito, ¿no? Como han ordenado la consulta de esta manera. Y bueno, pues la manera en que tiras las cartas, al final lo que estás haciendo es construir sentencias de SQL. Por ejemplo, dame todos los territorios que sean verde y rojo. Pues esto te va a devolver los territorios que son verdes y rojos. Dame todos los territorios que sean verdes y verdes. Bueno, pues esto en realidad pues solo te va a dar los territorios verdes. Bueno, y aquí nos cuenta el ejemplo de alguien que ha jugado con un niño de 9 años, o sea, que bueno, pues le ha gustado la temática y bueno, que en pocas partidas pues ha asumido el funcionamiento de las operaciones en lógica. Bueno, si te pones a pensarlo tampoco es muy complicado. Lo que puedes escoger correctamente la instrucción adecuada a cada momento del juego, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me llamó la atención la noticia porque no hay muchos juegos de mesa así orientados, digamos, a aprender programación, ¿no? Aprender SQL. Y bueno, pues ya sabéis que de vez en cuando os traigo noticias que me parecen interesantes y bueno, pues os la dejo por aquí. Además, si os interesa, pues parece que no es demasiado caro el juego. Esto no es publicidad ni es, vamos, no. Nadie me está pagando nada por este vídeo. Simplemente lo he visto, me pareció interesante y he decidido ponerlo por aquí. Y está a unos 15 euros. Bueno, voy a echar un vistazo a la página ya que estamos. Y bueno, pues luego lo típico aquí de Sakata, ¿no? Que te ponen comentarios y te dice esto que comenta aquí, por ejemplo, es lo mismo que he visto yo, ¿no? Que casi trata más de las puertas lógicas que del SQL, pero sí, el con y el likes y el mar de SQL. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, es un Kickstarter en realidad, ¿no? No sé si esto llegará a buen fin o no. Supongo que sí, ¿no? Pero sería prácticamente una de estas financiaciones. Bueno, si llevan recados 18.000 euros, pues supongo que el juego lo estarán lanzando sin problemas, ¿no? Bueno, pues me pareció interesante. Y bueno, no sé si, supongo que en España estará disponible. O no sé si en vuestros países, desde donde estáis viendo el vídeo, estará disponible. Pero bueno, al fin y al cabo, pues una manera diferente de jugar un juego de mesa. Y además, si las partidas no son muy largas, pues nos aburren los críos jugando a los juegos. Y nada, por el momento nada más que contaros. Como digo, me llamó la atención esta noticia porque no hay muchos juegos de mesa orientados a aprender conceptos de programación o conceptos de informática. Así que nada, por el momento nada más. Bye, bye. Hasta luego, chicos.